Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 4 del manga The Classroom of the Lead. El capítulo comienza con nuestro protagonista Kiyotaka en medio de un examen, cuando este termina él se relaja y observa a Horikita, que como de costumbre lo completó fácilmente, pero sus pensamientos estaban más centrados en las preguntas del examen, ya que según su propio juicio, las últimas tres preguntas, las mires como las mires, no eran del nivel para estudiantes de primer año. Luego pasamos a ver una conversación que Yonokouji tiene en los pasillos junto con Ike, Sudou y Yamauchi, quienes prácticamente lo obligan a decirle si es que acaso tiene novia, esto por supuesto debido a que Ike lo vio hablando con Suzune en clase, Sudou a la vez menciona que no le agrada esa chica, y acá se nota demasiado el claro cambio que tendrá más adelante en la historia. Tras eso, Ike y Yamauchi comiencen a hablar de lo mucho que le gusta Kushida, y lo siento pero esa página del manga la voy a omitir, ya que no quiero que Youtube me ponga un strike por contenido inapropiado. Continuando la conversación, le preguntan a Sudou que chica le gusta, y luego de declarar que de momento no hay nadie, el tema de conversación pasa a ser los cercanos que son Hirata y Karuizawa, y que muy posiblemente sean novios. Mientras tanto, Kiyotaka decide tomar una bebida de la máquina expendedora, y Yamauchi le pide que le compre una. Ayanokouji se niega, pero al final accede al ver que Yamauchi ya se gastó más de 90.000 de los 100.000 puntos privados que les dieron a comienzo del mes anterior. Ahí hablan durante un momento sobre la consola de videojuegos que se compraron Ike y Yamauchi por 25.000 puntos privados, y el juego al que jugaban juntos cuando se reunían, pero los pensamientos del prota nuevamente estaban en otro lado, ya que pude observar que tanto en la cafetería como en la máquina hay comidas y bebidas gratuitas, aunque solo son agua y verduras. Pero lo más sorprendente es que había bastantes personas en la cafetería que seleccionaban esas comidas. Mientras que se hace énfasis en que alguien desrochador como Yamauchi apenas se puede llegar a fin de mes con lo que le dieron al comienzo del ciclo escolar. Hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando te agradecería muchísimo que te suscribas y le des al like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Un saludo muy grande para Brian López, Drono, Ayanokouji y Kiyotaka, Martín Aguilar y NoSoyClank, por ser los primeros 5 en comentar mi video anterior. Y también para Dilber Hidalgo, ya que me lo pidió en los comentarios del último video, y recientemente siempre lo veo comentando, así que mil gracias por el apoyo del canal. Ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. Finalmente cambiamos de escena y podemos ver a Kiyotaka sentado en clases con su teléfono, viendo como Ike lo invitó a él y a Yamauchi a salir con Kushida, pero su uso del celular se ve interrumpido por una mirada fulminante de Horikita, que hace que lo guarde de manera instantánea y solamente se quede pensando en que el salir con amigos es realmente la forma de aprovechar la adolescencia y vivir una buena vida escolar. Cuando terminan las clases, los tres se reúnen y se despiden momentáneamente de Kushida. Luego ya los vemos listos y a punto de encontrarse con ella y las personas que invitó, aunque en el camino vemos como Kiyotaka es el único que seguía con el uniforme y no se cambió a una ropa más casual, cosa que no tiene relevancia, pero igual la menciono. Finalmente llega Kushida, que trae consigo a dos personas más, Hirata Yusuke y Karuizawa Kei, y que se preocupa, ya que no cree poder destacar si en el grupo hay un hombre popular como Hirata, pero para no quedar mal con la waifu, terminan aceptando el ir todos juntos. Kei en una escena en la que solo puedo decir de ella que se ve perfecta, menciona que quizás algunos de los varones se tendrían que ir, ya que si no, las parejas no coinciden, aunque esto solo hace que el protagonista se sienta incómodo y que surja un combate entre Ike y Yamauchi por ver quien va con Kushida. En el camino, preguntan si Hirata y Kei son novios, a lo que Karuizawa responde que sí, y debido a los intentos de avance a Kushida que hacen sus compañeros, Kiyotaka se quedaba un poco atrás caminando solo, pero la joven amiga de todos lo nota y se da la vuelta para agradecerle por su ayuda anteriormente. Más tarde vemos rápidamente algunas escenas en las que se muestra que Ike y Yamauchi son unos completos simp de Kushida, y cuando el grupo se detiene a tomar unos refrescos, comienzan a hablar de la escuela, y llega el tema de los puntos, ya que Karuizawa dice que 100.000 puntos privados no son suficientes para todo lo que ella quiere, pero eso entra en conflicto con lo que piensan Hirata, Kushida y Kiyotaka, ya que ellos creen que es peligroso recibir tantos puntos tan fácilmente, y al salir de la academia no tener un sentido real del valor del dinero. Luego de hablar un momento sobre eso, terminan preguntándose los motivos por lo que las personas fueron aceptadas en la academia, y aunque no llegan a deducir los parámetros que se utilizan para aceptarlos, sí concluyen que el ingreso al Advanced Norturing High School no está determinado solamente por su capacidad académica. Y para finalizar el capítulo, tenemos un nuevo cambio de escena, en donde podemos ver a Kiyotaka llegando a la academia, y que varios de sus compañeros de clase están alterados, debido a que era el día de cobrar los puntos privados del mes, y nadie recibió nada. Hasta acá es el capítulo número 4 de este manga, a decir verdad, es posiblemente el que más me gustó hasta el momento. Cada vez me voy acostumbrando más a las caras raras de los personajes, y también creo que están algo mejor ocupadas. Como siempre, es bastante fiel a la novela ligera, y además de eso, los diseños de Karu Izawa y Hirata que se pudieron apreciar bastante en este episodio, personalmente me gustaron mucho, por lo que mi puntuación final para este capítulo es un 9. ¿Y ustedes? ¿Cuánto le darían del 1 al 10? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo les estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este resumen completo del capítulo número 4 del manga de Joukoso Jitsuryoku, y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, serán igual de friendzoneados que Ike y Yamauchi por Kushida, así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme que les pareció el video y de que quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!